No me saques. Sí. Bueno, pues, este día mi esposa va a hacer un ceviche y ya vamos a empezar a hacer el ceviche con mango, tomatitos que piscamos y pepinos. Vamos a poner cebolla y zanahoria y más cosas que va a llevar. Me estoy riendo de los pepinos. No más que para usar esos tomatitos cherres, vamos a... Y ya voy a hacer, porque es la última vez que voy a hacer en el año, porque ya va a estar frío y no se antoja el ceviche. No, eso. Entonces ya, por eso voy a hacer ceviche hoy. Ya es la última vez en el año y quién sabe, a lo mejor en mi vida. Esperemos que sí, que sí hagas más. Ah, yo pensé que sí fuera la última vez. No, porque a mí me gusta cómo lo haces. Bueno. Hoy le falta el clamato, pero... El clamato también le vamos a poner. Tenemos que ir a comprar. Camarones. Hoy faltó la esa... ¿Qué faltó? Patas de langosta. Ok. No, ese no yo. Ok. Este no. No, ese no. Bueno, pues vamos a seguir. Ok. Bueno, pues ahora mi esposa está preparando este el ceviche que va a hacer. Y lo va a poner allí en ese en ese botecito de esos frascos de vidrio. Ese va a ser otra manera de ceviche que ella está haciendo. Le va a poner, le va a poner, van a ir, camarones, jitomate, caldo de camarón. Mira, empieza en orden. Ok. Si no está por invitar algo. Pero ya... Gasta el mango. Ok. Y también le va a poner mango. Y le va a poner zanahoria. Camarones, ya dijiste. Ok, ya camarones, ya dije. Tomate también. Tomatitos. 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 Este, pepino picado. Cebolla. Cebolla. Caldo de camarón y clamato. Y limón. Y limón. Bueno, ella ya dijo lo que le va a poner. Y ahorita van a ver dónde la va a poner. Y cómo lo voy a poner. Y cómo lo va a poner. Y cómo me lo voy a comer. Y cómo no lo vamos a comer. Ay, ahorita te contaste tú. Pues sí. Cómo lo va a hacer. Cómo lo va. Y cómo no lo vamos. Cómo no lo vamos a comer. Cómo no lo vamos a comer. Ok. Ya voy a empezar. Voy a empezar con el mío. Ok. ¿No se empieza con el mío primero? Bueno, pues ok con el tuyo. Ok. Yo no voy a fortalecer. Tomate. Pepino. Cebolla. Zanahoria. Y mango. Y ahora le vamos a poner camarones. Ahora le voy a poner otra. Voy a poner ahora con la cebolla. Cebollita. Pepinito. Tomate. Eso no. Mango. Poquito, pero está bendito. Fuiste a traer y no había. ¿Cuántos vas a hacer? Pues uno para cada uno. ¿Cuántos sabemos? Cuatro. Cuatro. Ok. Ahora. Le voy a poner primero el clamato. Ok. Ah, no, no, no. Tampoco. Le voy a poner primero el limón. Pero esta cosa está bien pegada acá. Asentado y quiero que vaya todo bien. Ok. Le voy a poner limón. Una mitad de cada, cada uno. Sí, porque están jugosos. Ok, el limón más o menos grandecito. Más o menos grandecito y más o menos jugosito. Ok, ¿qué clase de clamato? No, el que les guste. No, el que les guste. Nada más que sea clamato. Ese es como de... Ya sí, porque luego engordan. Los camarones. ¿Se los engordan? ¿Se los va a comer o...? Sí. Oye, ya está uno listo. Ya está uno listo. Veo ese listo. Veo ese listo. Salomones. No, pues ya se me está haciendo agua la boca. Mano. La saliva, que diga. Tomate. Pepe, pepino. ¿Lleva mucha verdura? Lleva lo mismo que el otro, nomás que... Que este está más... Este están enteros los camarones, ¿por qué? Se ve mejor así. Se ve más bonito. Que otra vez pepino. Poquita zanahoria, porque ya se... Llenó. Es que este se llenó un poco. Estaba chiquito. Para niño. Para Pablito. Oh, sí, Pablito. Bueno, pues ese que le toque a ese chiquito, puede hacer dos veces. Ahí está otro. Ahora, si no se lo acaba uno, pues... Lo puede ir a poner a la hielera y para cuando le den ganas de comer más, pues... Allí está. Allí está cada quien su... Su botecito. Nomás que hay unos más comelones y luego van y agarran el que está más lleno. Que tiene más. Lo digo por experiencia. Por experiencia. No, pues no. A ese le pusiste esclamato. Yo no vi. Sí, mira. Ok. Como rojo. Bueno, pues ahí está. Pues fíjese lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Ahí está. El juguito que está allá de camarones es... Los camarones están ahí. Los coció con todo y cáscara. Y luego los peló. Y luego los peló y los puso ahí. Así le mete uno la cuchara y saca camarones, saca mango, jugo de camarón, saca el clamato. Y si le gusta que esté enchiloso, le puede poner ahí el... Salsa es al gusto. Cualquier otro... Salsa de las que les guste. No, no. Salsa más chiquitos. Porque no llevo frascos grandes. Bueno, pues esos chiquitos que les toca... ¿A mí me va a tocar? No, les toca más dos veces. No, no se caben los camarones. No, camarones. Acá está, esos son los míos. Dale. Aquí están más grandes. Son los míos. Es que como almorzamos camarones. Ok. Caldo. Ah, bueno. Entonces, yo dije los míos. Entonces, se va a ver mejor. Ya le puse cebolla. Oye, a este le puse... Pues es el que digo yo, que si le pusiste clamato. No, si clamato, sí. Pero... Pero a este camarones arriba no le puse. Este salió más pobre de camarones. Y yo veía como que no. Es que lo también viene de ese rey. Y también se le ha... Pues ya está el tuyo para ver. A ver si te lo cambio. ¿Cuál es el mío? Pues no sé. Todavía el mío no lo hago. No. Oye. Ok. oye estos se miran chiquitos pero no están tan chiquitos, les caen más que a esos eso es para no comer rápido, aunque le guste comer despacito, para entretenerse uno para sacar los camarones y toda la verdura así para que, sabes que no le has puesto limones, y no le puse si, exacto, porque yo miré los limones ahí y dije no, pues no le he puesto limones yo creo que a uno chiquito deja apenas la mitad para cada uno no, no, no la ponen más que la mato porque se mira muy a ver, hasta este ya está y ya está falta esto y ya este pues ya me sabes que me va a tocar a mi, ya poquita verdura de unos y de otros nada y más, y más camarones, pues ponle por los camarones pues, así, para que se llene el, el, el botecito ese y a mis amigos que Pablito va a querer también, porque ya está despertando Pablito Pablito no quiere bueno, pues le voy a poner todo para que no quede a este a este no le voy a poner dos capas pues ya pone los camarones, allá mira, ahí están ahí voy ahí voy, ahí voy dicen que el que reparte, reparte y el que reparte y que emparte, le toca la mejor parte pero a veces no me queda nada no me queda nada no, pues no ay, no le van a caber los camarones marcones oílo pues voy a tener que servírmelo en un plato yo cuando ajá mira mmm, darte ahí está, que no habías alcanzado ajá no, no alcance echarle dos capas pero ok pues ya vas a probarlo sí, a ver cómo quedó dale el buen visto a ver, déjame quitar esto ya tienes trastes para lavar ya tengo las trastes para recompensar el ceviche el ceviche agarra tu, tu trastes bueno, pues entonces vamos a a probar el ceviche que hizo mi esposa ahora entonces no quieres más clamato no quieres más clamato sí le vamos a poner un poquito de clamato y y vamos a caldo caldo de camarones caldo de camarones caldo de camarones aquí hay todavía bueno, pues entonces vamos a miren miren les digo que para que le guste comer rápido el chile no tiene salsa entonces no comí como tan rápido porque está allí ahora le vamos a poner salsa de esa valentina aquí miren aquí así vamos a hacerle así y luego le vamos a hacer así mmm y luego si les gustan las tostaditas también yo no los voy a usar ahorita miren desde mi esposa como quedó jajaja miren miren cómo está esto pero también el tuyo tiene muchos miren está bien rico miren 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 esto lo hacemos aquí para durar más tiempo comiendo y si se llena uno entonces no, no más lo hice así porque como una vez hice para llevar al parque y así para no llevar el traste cada quien llevaba su traste ya para cada quien ya darle su trastecito sí pero en este caso aquí estamos en la casa nos fuimos al parque nos fuimos al parque y si si lo hacen en su casa y se llenan o un botecito así como este se llenan y descador lo pueden poner a la hielera y pues para más al rato podemos acabarnos podemos volver a comer entonces volvemos a comer otra vez bueno aquí nos vamos a despedir con este video espero que les haya gustado como hizo esto mi esposa esto es este algo que ella quiso hacer a hoy y pues aquí lo hicimos entre los dos ahora nos toca comer ok que estén bien denle un dedito para arriba suscríbanse compartanlo si nos hacen el gran favor esperemos que les gusten estos videos que estamos haciendo ok que estén bien muchísimas gracias todos los que los miran hasta luego nos vemos luego